Más información www.mesmerism.com Ahí nos vamos a dar un poco a ver... Bien... Ahí viene a la izquierda... Carga tu cuerpo a la izquierda... A la izquierda... Con el puro cuerpo a la izquierda... Ahí ya, vete a tu derecha... Ahí ya a la derecha, Javier, eh... Carga tu cuerpo a la derecha... Carga tu cuerpo a la derecha... Carga a la derecha... Hazme caso... Gira a la derecha... Ahí está... Ahí gira a la derecha, Javier... Gira a la derecha... Sigue girando... Sigue girando... Hazme caso... Métele todo el cuerpo a la derecha... A la derecha... A la derecha... Más... Bien... Síguelo así... Así vas bien... Bien... Sigue girando... Sigue girando... Sigue girando... Ahí vete de frente... Vete de frente... Sigue girando... Manos arriba... Manos arriba... Y prena a suave a la derecha... No, ya regresa a la aterrización. No, ya regresa. No, ya regresa a la aterrización. 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 Esas subiditas son termales. No, ya regresa. No, ya regresa a la aterrización. 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 No, ya regresa. No, ya regresa. No, ya regresa.